hola a todos en esta ocasión volvemos a iniciar y digo volvemos porque vamos a volver a hacer vídeos sobre el uso de atlastic este 8 ya que ya por fin ya se tiene la versión en español y quiero volver a hacer estos con la versión en español y más claro si se puede claro que sí así que vayamos vamos a abrir en este caso y 8 pero que me lo abra listo ya ya me lo abrió entonces cuando lo abran se les va a pedir una actualización instalan la actualización y nos vamos aquí debe de aparecer en esta parte las opciones tal vez en inglés o tal vez ya la misma actualización por la región es cambio español entonces aquí van a buscar en esta parte que dice idioma están automáticos y tenemos alemán español e inglés le dan clic a español yo por ejemplo yo lo voy a cambiar inglés para que vean y voy a reiniciarlo aquí para que me aparezca en inglés y cambiarlo a español por si ustedes no les aparece en español entonces bueno ya que está aquí en inglés otra vez lo mismo options y me voy a poner en español y me voy a poner que me reiniciar las tía ahora para que me cambie a español entonces ya ya si quieren crear un proyecto nuevo importar paquetes pero vamos a crear un proyecto nuevo vamos a poner vamos a poner tutorial ayer mejor ayer atlas y versión ocho punto uno voy a poner a crear entonces entonces así de sencillo es cambiar al idioma español que bueno que ya está en español nos habíamos esperado algún tiempo para tenerlo y listo aquí lo tenemos ajá entonces muy muy bien tenemos ya todas las herramientas en español entonces tan sencillo como empezar a trabajar y así que vamos a trabajar muy pronto y nos vemos en el próximo video saludos